el primer grupo de las diez ah bueno, entonces acá se van a trabajar un ratito entonces ya les comparto si chicos, tienen que darle general y ahí estamos en la reunión para los que no han logrado entrar listo chicos entonces pues la idea de hoy es continuar un poco pues tocando los temas de de lo que llevamos la última vez que se refería al diseño de bloques entonces pues continuemos con esa temática la idea es hacer más que todo parte teórica con esto para quedar un poco más a toro y como les había mencionado la vez pasada pues el siguiente paso es tratar de hacer la idea es que quedemos un poco un poco más como como el entendimiento de los diseños experimentales tratar de abarcar un poco más ese tema entonces la idea vamos a abarcar un poco esta parte de diseño experimental entonces ya les comparto vamos a hablar un poco sobre qué quiere decir este concepto de diseño completamente al azar vamos a saber un poco más de para dónde es que vamos con esta parte y la idea pues vamos a ver un poco de los códigos DR pero como les he mencionado un poquito o los que no sabían ustedes se acuerdan que a mí se me cayó el computador agua o no se acuerdan si se acuerdan esa vez que les conté si se acuerdan de mi día sí, profe pues sacó la mano el computador y me tocó llevarlo a garantía esperar a ver si pasa entonces estoy con otro computador y cuál es ese computador que estoy aquí pues no tengo R porque me lo que han entregado la otra semana por garantía pero me da los temas para porque me tocó guardar todo en el drive me han dicho sufrido con ese computador, hombre entonces les pido disculpas pues bueno, aquí nos da el temita para poder avanzar en esto entonces ya les muestro lo del diseño de bloques y ya seguimos hablando acá con los experimentos queda tranquilamente para poderlo compartir acá con ustedes no es difícil existe ya les muestro acá otra historia un momentito aquí yo cargo acá dentro dentro de la parte del manejo de datos existen varias formas en las cuales pues pueda que ocurra lo siguiente que ustedes quieran mejorar cierta característica en la entrega de unos datos entonces yo les voy a compartir acá me dicen apenas puedan observar ¿listo? me avisan apenas puedan ver mi computador ¿ahí lo pueden ver? sí, profesor listo entonces entonces la idea es dentro yo les voy a enseñar un poco más esto les voy a mostrar acá y es aquí también nos lo puede trabajar desde desde la parte digamos de la Noval Test a partir de internet que es este paquete que estamos pues que estoy mostrando acá entonces recordemos un poco que 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 tocando el tema de ANABA y una sola vía de clasificación pues lo que hace es recuerden que es como una prueba de extensión de una prueba independiente de Test Studio pero lo que me hace que vamos a tomar acá en cuenta es lo que llamamos nosotros pues una prueba de más de tres tratamientos entonces también les voy a pasar un poco este link para que se den un poco cuenta cómo ustedes pueden manejar un tipo de trabajo a partir por ejemplo de la de la donde está aquí a partir mire esto sería un diseño completamente al azar mire estructuralmente esto es un diseño completamente al azar si se dan cuenta míralo acá guay por grupo entonces aquí está los pesos y acá mire aquí están los tratamientos otra forma que ustedes pueden montar esto como yo les había dicho la vez pasada pues ustedes pueden trabajar esto con las siguientes indicaciones ustedes pueden trabajar por ejemplo acá tenemos uno dos tres tres tratamientos del tratamiento uno de grupo control tenemos uno dos grupos controles y de tratamiento uno tenemos perdón uno dos tres cuatro cinco seis y tenemos acá dos de tratamiento número dos dos individuos también se puede lograr si uno también lo puede manejar pero para poder manejar ese tipo de datos cuando ustedes manejan lo que llamamos nosotros lo que llamamos nosotros un sistema desbalanceado pues también se puede trabajar pero obviamente para poder llegar a hablar de un sistema desbalanceado para ustedes qué quiere decir esa palabra desbalanceado o qué les suena a ustedes cuando yo les mencioné desbalanceado que es desigual o sea exacto sí señor desigual ajá su estructura y su análisis pues como su nombre lo indica es una estructura totalmente desigual entonces uno puede seguir trabajándolo uno lo puede seguir trabajando no tiene ningún problema y es lo que llamamos nosotros pues vamos a tocar un poco el tema diseño completamente al azar que ya lo hemos visto que se llama pues diseño completamente al azar pues como su nombre lo indica desbalanceado ¿listo? o se llama en unos casos diseño completamente al azar incompleto ¿listo? pero como hemos visto la vez pasada una de las metodologías que uno puede utilizar acá voy a un momentito aquí momento 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 creo que cae aquí nosotros habíamos visto pues básicamente dos paquetes estadísticos para poder manejar eso uno aquí ya los pongo acá les voy mostrando acá como pausar como pizarra listo uno de ellos bueno va a ser aquí una división y voy a decirles acá en un diseño completamente al azar balanceado y el diseño completamente al azar pongámoslo aquí de incompleto pues con este que ya trabajaron ustedes y que parte de trabajo me lo enviaron ya varios nosotros trabajamos acá con una serie de paquetes estadísticos ¿cierto? uno de esos es que habían dos formas de yo poder obtener estos resultados uno era solo poniendo ANOVA y el otro resultado era poniendo pues el paquete que era en portugués que es este el .des ¿cierto? yo puedo llegar por estas dos formas recuerden que este paquete el .des me ayuda a hacer comparación múltiple ¿liste? o sea él automáticamente cuando yo le pongo el diseño diseño enteramente casualizado entonces ok que es en portugués o en español es básicamente diseño completamente al azar yo puedo estructurar unos datos y que él automáticamente me muestre toda la comparación múltipla y entonces si ustedes recuerdan esa comparación múltipla me puede hacer ok me puede hacer prueba de feature me puede hacer duncan y me puede hacer chife si tienen dudas a veces uno le pasa pues igualmente uno no se sabe todas estas historias pueden buscar acá y aquí les va a dar información más del paquete mirenlo acá va a poner es.despt lo ponen en google y él automáticamente le va a aparecer de esta forma un momentito ok mirenlo acá él desaparece uno en una forma de crán que es a partir para poderlo descargar o le aparece acá el signito de pdf entonces miren lo va a dar al pdf para poder conocer el paquete entonces miren que es tan bacana quiero aprovechar este tiempo para contarles esto miren acá dice este es el paquete estadístico dice es un paquete para diseños experimentales la última vez que fue actualizado fue en el 2018 entonces acá le dicen los esquemas que puedo trabajar y aquí le dicen básicamente los tópicos o los documentos que están dentro de esto entonces mirenlo él tiene todo esto que podemos desarrollarlo que básicamente lo vamos a continuar viendo y es lo que yo les decía yo me voy para acá para un diseño completamente al azar y ve le dan click acá y automáticamente te envía para lo que tiene que ver con diseño completamente al azar miren y él le dice hombre el análisis de experimentos completamente al azar balanceado balanceado con un solo factor se refiere a que solo tengamos un tratamiento una sola línea de tratamientos con la misma cantidad de individuos eso es lo que también dice tomando estos códigos miren que ustedes a veces lo escriben de allá esos códigos pues básicamente todo lo van a funcionar en el momento en que yo esté trabajando lo que llamamos nosotros un diseño completamente al azar balanceado recuerden que es cuando yo tengo la misma cantidad de individuos por tratamiento ¿listo? y aquí me da las indicaciones mírenlo acá trago vector de los tratamientos respuesta y automáticamente abajo en la parte inferior referencias aquí le dice mire un ejemplo y él le dice mire puede tomar este ejemplo y lo puede hacer tranquilamente dentro y aquí está mire utilice esto ¿se acuerda? que acá le dicen trat y le ponen acá al igual esta cosa entonces esto es un diseño completamente al azar la misma estructura se maneja mirelo si ustedes quieren aprender otro diseño cuadrado latino que ese es el que vamos a alcanzar a ver el día de hoy y tiene una estructura básicamente de esta forma veala él maneja tratamientos líneas y columnas que hoy vamos a ver de qué nos va a tratar ese diseño de cuadrado latino acá le dice hombre usted quiere probar duncan pues pruébelo con este código ¿listo? ahí automáticamente le mando los indicativos para yo poderlos ir a trabajar ¿listo? está otro tema parcelas divididas en un diseño de bloques y así sucesivamente me está diciendo qué yo puedo hacer a partir de estos paquetes ¿listo? existe otro paquete dentro de este mundo vuelvo y les digo este después es cuando yo lo trabaje en un diseño completamente al azar balanceado o completo ¿listo? y este sí incompleto o desbalanceado ¿listo? este me sirve para esta parte dentro de estos existe otro y quiero también que por favor lo vayan descargando ustedes que se llama Agricolae se llama Agricolae ustedes miren vuelve y juega ustedes lo quieren descargar ya saben cómo descargarlo ¿listo? ya saben ustedes cómo es la jugada en la misma estructura miremos este paquete agrícola este paquete es un poco más completo es un poco más utilizado o sea se va actualizando constantemente y es un paquete que me ayuda para investigaciones y procedimientos en la parte estadística ¿cuál es la diferencia del uno del otro? obviamente este me parece un poco más completo pero en inglés obviamente como el otro pero todas las están aquí y vuelve y juega ¿qué me maneja este tópico? me juega diferentes experimentaciones y él me va diciendo ¿qué tipo de diseño quiere elaborar? entonces aquí le dice diseño grecolatino diseño de tal cosa entonces lo vamos a ver dice el test de Duncan él básicamente me va a hacer la misma estructura de lo otro pero vuelve y juega él me quiere un poco más amplio porque ya me genera lo que llamamos nosotros plot estadística Montecarlo que eso vuelve y lo menciono pues eso son materias un poco más diferentes pues a esta parte porque eso llamaría estadística multivariada ¿listo? pero vuelvo y les digo aquí como estructuralmente en esta parte pues no nos va a servir entonces mírenlo acá un poco más abajo mírenlo acá este es un plotting para múltiples comparación de medias ¿qué es lo que me dice acá? plotting ¿qué quiere decir? que me hace muchos entonces mírenlo acá este es para LSB Q6 Watercoin Friedman y Durvain todo esto son diseños de comparación de medias o sea él con estos códigos mírenlo acá usted puede encoger mírenlo acá agrícola coger y copiar esto mírenlo y él automáticamente hasta acá y le dan enter a cada uno tal cual como los manejaron y les puede generar un trabajo tranquilamente ahora miren este con este que se llama BitBitTest hago perdón les amplio acá un poquito hago lo que llamamos nosotros vea un análisis de varianza incompleto de un diseño de bloques entonces aquí en este mundo voy a utilizar un paquete que se llama Agricolai entonces vuelvo y les digo por favor les encargo que descarguen este paquete Agricolai ¿listo? ese me va a servir para diseños desbalanceados vuelvo y les digo en muchos escenarios puede pasar lo siguiente recuerden pueden iniciar un experimento y en el transcurso del tiempo puede que se le mueran animales o pueda que se desaparezcan por ejemplo en mi caso yo estaba haciendo mi experimentación en peces y yo tenía todos mis estanques con peces y me pasaron dos escenarios muy particulares uno que fue culpa del celador así se los digo y otro que no me puso bravo ese se me dio fue como más risa el primer escenario fue que tenía pues los estanques de peces estaba trabajando en mi experimento de maestría los tenía ahí en un acuario en los tenía perdón en estanques en tierra mis acuarios de peces y en ese momento pues llegaron ladrones metieron no sé dos o tres de la mañana y pescaron sacaron dos peces y se llevaron los peces del experimento y se llevaron un grupo o sea yo tenía vamos a usar así esta era parte de la finca tenía aquí mis estanques y en este estanque tenía unas jaulas en cada uno era así aquí había una aquí había una casa aquí habían otros tanques más grandes bueno para adelante y llegaron los ladrones se metieron por acá y yo tenía todo esto yo tenía 50 individuos por jaula dentro de un estanque llegaron estas manes rompieron la jaula y se llevaron bichos de acá de acá pero como yo estaba haciendo un trabajo de mejoramiento genético se llevaron fue tan de malas que fuimos que se llevaron los reproductores que tenían chip o sea unos desgraciados porque que fue lo que hicieron dañaron un experimento que era un proceso de investigación de más de 5 años y se llevaron individuos que tenían unos chip o sea de identificación que habían sido seleccionados para peso dentro de una población y se los llevaron y para qué pues para venderlos entonces eso fue un daño gigante entonces que lo que pasó acá ya obviamente no era un diseño completamente al azar sino era un factorial pero ya no me quedó un sistema balanceado y obviamente yo no me puedo poner ahí vuelvo y juega uno en las partes pecuarias uno no puede llegar acá y decir me voy a poner a llorar porque se robaron esto no pasó entonces que pasó tocó irlo a partir de desbalanceado entonces uno tiene que ajustarse entonces usted puede que haya escrito todo su anteproyecto usted había dicho voy a utilizar animales 10, 10, 10, 10 por tratamiento que pueda que pase este escenario se robaron animales entonces pasó este escenario obviamente medio piedra se inició se volvieron a conseguir los reproductores y hubo otro momento que era en la parte de invierno que era más o menos como en julio julio uno pues obviamente yo estaba por acá y a ver para qué quedan las habitaciones uno se queda por acá y un día escuché una cantidad de bulla de sonidos y me fui a mirar qué es lo que pasaba y en eso salían como de cada estanque es que era muy chistoso salieron como 5 nutrias era lo más chistoso claro pues toda esa cantidad de escamas de piel pues de escamas de ojos pues botados en el estanque ¿por qué? porque había unas nutrias y eso me dio más risa eso sí no me dio piedra porque se estaban comiendo los peces y eran nutrias como un metro de grande y habían abierto un hueco en la malla hacia afuera porque eso era vuelvo y les digo allá era mucha diversidad entonces se fueron hacia el bosque pero se me comieron ahí como 40 peces entonces vuelvo y les digo son escenarios que vuelvo y les digo a uno uno le pasa ¿listo? uno le pasa ¿listo? entonces acá uno tiene que saber más o menos para dónde correr para dónde manejarlos ¿listo? entonces eso es lo que les digo ese paquete me salvó muchísimo la vida ¿cuál? el agrícolaje aquí yo comencé a trabajar esa estructura entonces porfa les encargo que por favor descarguen ese agrícolaje es muy completo yo creo que es uno de los paquetes más completos que uno puede trabajar que también me ayuda existe otro que se llama este entonces es el que quería hacer el día pero les digo me disculpen pero este es un trabajo básicamente les quiero mostrar ese trabajo que encontré de una publicación que mi compañero entonces me lo pisto dentro de esto van a mirar acá esto se llama acá mis datos y aquí lo que él estaba mirando era el crecimiento en plantas vamos a ver un poquito de diseño completamente al azar ¿listo? listo entonces tenía varias condiciones y para poderlo trabajar vuelvo y les digo les encargo que aparte del agrícolaje descarguen este paquete que se llama DPLAYR este que está acá DPLYR ¿cómo se llama? que también me sirve pero lo más simpático este como yo tenía aquí una división este que se llama así DPLAYR perdón DPLAYR me va a ayudar ya sea desbalanceado o balanceado o el agrícolaje también ¿listo? me ayuda en cualquiera de los dos escenarios ¿listo? el DPLAYR me ayuda para cualquiera de los dos el S.2 solo se me queda para el balanceado entonces ya con esos tres paquetes descargados por favor lo pueden ir descargando para poderlo tener ahí ¿listo? lo pueden tener ahí y no hay ningún problema para poderlo seguir trabajando y lo seguir mirándolo ¿listo? entonces ¿y qué me hace ese que llamamos agricolae ese DPLAYR entonces mírelo acá ese DPLAYR ¿quién es escenario? que les acabo de decir mírelo un escenario muy particular que quiero que ustedes vean en este ejercicio un momentito aquí ábranlo aquí mírelo ¿vale? se me está trabando esto listo básicamente el DPLAYR lo que me juega es que yo puedo tener eso también en función de un desbalanceado entonces yo también puedo jugar acá mírelo acá puedo también poner un peso y los tratamientos recuerden que si fuera bloques aquí ya vería la parte de los bloques ¿listo? serían tres columnas pero si ustedes ven dos columnas donde tienen tratamientos y ya sea una variable de respuesta ya básicamente pongan en la firma que eso es un diseño completamente al azar y puede pasar otro escenario y que ustedes tengan acá los tratamientos tengan peso pero además tengan longitud otra columna además tengan peso de vísceras digamos en un trabajo donde usted está mirando si hay acúmulo de grasa donde tengan otro trabajo donde tengan longitud del cuerpo otro peso de la lana digamos en ovejas listo diámetro de la lana pero puede ser así que aunque se utilizaron un solo mismo columna de tratamientos existen una dos tres cuatro cinco variables que yo quiero evaluar eso también es un escenario que se encuentra y esos dos paquetes que les acabo de hablar del D-Player y del Agricolae me ayudan a hacer esto donde yo tengo más tratamientos y yo quiero mirar más la respuesta que yo puedo tener dentro de una población caso en que usted tiene tratamientos pero usted tiene varias variables que usted quiere evaluar usted quiere evaluar peso peso a los dos meses peso a los tres años peso de la lana peso de la lana sucia digamos hablando ovejas eso usted puede hacer lo mismo pero estructuralmente puede tener la misma la misma estructura de un diseño completamente al azar yo lo puedo trabajar y no es ningún problema eso me va a dar un mismo ayuda y un mismo resultado entonces ¿qué me ayuda este D-Player? este D-Player vuelvo y les digo por favor necesito que me la tengan allá yo puedo comenzar a mirar digamos míralo acá librar y D-Player yo puedo comenzar a mirar estructuralmente determinarle las medias yo puedo decir acá miren yo puedo tener acá grupo control tratamiento y tratamiento número dos yo puedo tener dos cosas miren yo puedo sacar la media de cada uno de los pesos que vimos acá puedo sacar la desviación que se me hizo puedo sacar la desviación estándar con esta estructura de datos vuelvo y les digo descárguenme D-Player y la idea es que yo les paso todos estos códigos ya tengo el derecho para que pasárselos y se los doy para que ustedes puedan tener esto listo entonces viene una cantidad de cositas que uno puede ir descargando pero ya va a depender de lo que ustedes deseen ustedes pueden sacar como lo vimos en clases anteriores yo puedo sacar esto yo puedo sacar un diagrama de bigotes listo yo puedo sacar un diagrama de bigotes pero a mí me parece muy bonito lo que les voy a decir acá me parece muy simpático en el sentido que uy uy perdón soy yo soy yo en el sentido de que depende del gusto de cada uno de ustedes mírelo acá por ejemplo yo puedo hacer un boss plot que es esta estructura mire que tiene diferencia de esta perdón a los boss plots que teníamos anteriores uno que me le da color y esto es mucho más bonito en la forma de presentar en un trabajo pero para poder llegar a presentar este tipo de colores yo tengo que descargar diferentes paquetes porque vuelve y juega esto me los puede generar perdón el agricolae me puede hacer un boss plot miremoslo por aquí yo lo vi plot él me puede hacer unos boss plots mírenlo él con estos datos me puede hacer un boss plot pero me puede mostrar un diagrama de bigotes digamos de esta forma él me puede mostrar un diagrama de bigotes de esta forma si ve un diagrama de bigotes sencillo puede mostrarme un diagrama de bigotes de esta forma también lo puedo tener pero mírenlo acá un test de tukey por agricolae vuelvo y les digo eso lo vamos a ver y les paso todos los códigos para que aprendan bien bacán pero existen otros programas por ejemplo como estos que me botan este tipo de comparación si ve depende de lo que ustedes quieran vuelvo y les digo existe una cantidad de grupos o de trabajo que uno puede comenzar a trabajar y mejorar cierta como se dice en otras palabras esto es para más darle presentación a los dibujos uno puede jugar también profe siempre sería azul amarillo rojo no uno puede jugar también con lo que llamamos nosotros con lo siguiente miren dentro de la estructura de RStudio RStudio maneja todos estos colores y ahorita les mando el link entonces mirenlo pero eso no se llama digamos red green white no no se llaman de esta forma los colores reciben nombres como este tipo mirenlo acá este color que está acá es el azul de esta tonalidad este color que está acá es este amarillo esta tonalidad este rojo que está acá es amarillo es el rojo esta tonalidad entonces usted puede tomar los colores que quieran esto lo vamos a hacer apenas me vuelvo ya ven nomás de lunes porque ya me da tiempo para poder me voy a reclamar mi computadorcito pero yo como puedo llegar a hacer utilizar esto con esto mírelo yo tengo una gran cantidad de paletas de colores por ejemplo mírelo acá voy a hablar acá un poquito miren yo tengo una cantidad de gama de colores véalos si ven vean y depende lo que yo quiera lo utilizo depende vean me dice tonalidades de rojo hasta azul mírelo tonalidades de esto pero yo que color como le pongo los colores o que yo hago hay varias formas una de esas formas de darle un color o una tonalidad dentro de los paquetes es venga le muestro el truco acá mírelo usted le puede poner así y o r d y usted le pone uno dos tres cuatro cinco entre más al poner el número al final elevar esta tonalidad si le pone uno le da esta tonalidad si le pone dos le da esta tonalidad si le pone este mismo valor y le da esta tonalidad al final cuatro le da este color y así sucesivamente usted puede cambiar los colores miren yo les paso a ustedes creo que era este yo les paso a ustedes todo esto es cantidad de cosas así con este miren 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 la cantidad de colores que ustedes pueden manejar eso usted ya desea yo le quiero ponerle vea color qué simpático me parece bonito porque a veces a uno le gusta como que queden las cosas mejor presentadas tendrilo acá le puede poner green 1 green 2 green 3 green 4 green yellow green green 0 entonces donde dice green 3 cuando lleguen acá le ponen acá donde dice este valor le ponen green 3 y él automáticamente cuando saque estos valores le va a montar el color a su cajita a la primera porque lo que me está diciendo es acá esta primera cajita si ve que tiene tres divisiones entre parentes entre comillas vea una dos y tres y esos tres me van a dar los colores el primero es para este el segundo es para este y ese segundo es para este ¿puedo meterle más? sí pero como yo solo tengo ¿cuántos? tres tratamientos vea control tratamiento uno y tratamiento dos pues por eso tengo un diagrama de tres pero si tuviera cuatro pues le pongo acá coma y le meto el otro color para que me salga el otro box plot porque estoy teniendo cuatro ¿listo? y aquí le pone usted esto colores profe yo quiero saber este color mire también pueden hacer esto control c se van por acá y le ponen esto mire y él automáticamente también tiene otra forma mire otro truco que pueden hacer ponen esto así mire otra forma vuelvo y les digo esto es bacanísimo al que le gustan los colores luego y les digo ya aprendiste dicen mire yo puedo hacer lo siguiente epa esperen esto mire si ve que esto acá es como una paleta vea él viene desde este rojo ese también es otra forma fácil de coger los colores mire este que está acá para que aprendan los colores es este que yo cogí acá que es este azulito entonces miren va a hacer lo mismo miren tiene que salir este azul sí o sí mirenlo enter mirenlo si ve este azul es este azul si ven y él también le pueden poner así y él mirenlo acá miren el número abajo se llama numeral 00 AFBB si ve es ese azul pero ustedes dicen hombre yo quiero un azul ustedes pueden mover esta bolita de aquí para allá o esta bolita de abajo para arriba ustedes miren y miren ustedes pueden ir desde este color naranja hasta este rojo entonces ustedes dicen yo lo quiero más rosado entonces ustedes pueden ir para este lado púrpura y baja y aumentarle la tonalidad púrpura miren ustedes dicen no yo quiero esta tonalidad púrpura y que código es mírelo acá numeral FF 0088 entonces ustedes copian control c y se van para acá y le ponen acá ese color que le salió miren por ejemplo este amarillo lo vamos a ver vamos a ver el E 78 7B 800 es un amarillo ustedes lo pueden poner acá o si ustedes dicen no no me gusta ese amarillo van y buscan acá miren las tonalidades de amarillo que existan si es que están poniendo más oscuro mirenlo y aquí ustedes bajan y suben mirenlo ustedes pueden hacer esto miren la bonita como le estoy dando giros yo y miren abajo este valor como está cambiando este valor que tengo acá miren como me va cambiando mirenlo 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 abajo entonces yo quiero el tonalidad de amarillo como se llama numeral FDD00 celo listo yo puedo jugar con esto ustedes pueden jugar con toda esta cantidad de colores miren este es el este también lo pueden buscar ahí listo como ven esta primera parte de colores les interesa o no que tal como ven esta parte del manejo de los colores chicos miren por acá pueden ver los manejos de los colores ahí ahí les envío el link para que manejen los colores vuelvo y les digo eso lo vamos a comenzar a manejar pero necesito que ustedes me descarguen el agricolae y el otro y ahí comenzamos a manejar lo que quieran los colores yo después les enseño como comenzar a manejar estas tonalidades listo como ven esa parte del manejo de los colores mira aquí un color aquí volvemos otra para otro mirenlo acá yo puse esto y él me está diciendo que tipo de color es solo si ustedes tienen alguna duda pero vuelvo y juega pueden tomar el color o pueden tomar el mismo valor y vuelvo y juega pueden tomar la misma referencia que estaba en el otro lado y ahí pueden jugar y jugar y jugar con los colores les digo el que les acaba de enviar me parece va entonces a qué página por ejemplo como se llama el otro lado y el otro lado Gracias. Gracias. Acá. Me está diciendo, tratamiento 1 versus control, no hay diferencias significativas, veanlo. Tratamiento 2 versus control, no hay diferencias significativas, pero sí hay diferencias significativas entre el tratamiento 1 y tratamiento 2 con 0.012. ¿Sí ven? Eso es lo que me está indicando eso. Entonces, mírelo acá. Aquí vuelvo y lo respeto. Entonces, yo puedo tener esa estructura dentro de mi formación. ¿Listo? Puedo ponerle más colores. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta librería para utilizar comparación múltiple de medias y también me va a arrojar los mismos valores, vean. Pero vuelvo y digo, con el test que manejamos anterior, él ya queda automáticamente muy, 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 muy trabajado dentro de esta parte. Entonces, yo no voy a tener ningún tipo de problema al momento de yo comenzar a generar un test en el cual yo tenga algún tipo de variación dentro de los datos. ¿Listo? Muy bien, les digo, la idea era mostrarles un poco que existen otros paquetes que me ayudan constantemente a manejar este. Entonces, no se les olvide, por favor, está el otro que se llama el D-Player. Por favor, también necesito que lo descarguen. Le ponen D-Player. Este, por favor. Entonces, no se les olviden descargarlo para que lo tengan ahí, velo. El D-Player. ¿Listo? Que es para manipulación de datos. Este es una belleza del programa también. Y él también nos ayuda muchísimo. Y es mucho más completo que todos los otros. ¿Listo? Entonces, nos va a ayudar bastante. ¿Cuál es la diferencia entre este D-Player que los otros? Este trabaja con algo muy particular que son con signos de porcentaje. Este trabaja con signos de porcentajes, pero es muy, 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 muy completo para la observación de grupos. Esto trabaja con signos de porcentajes. Apenas ustedes vean en los códigos signos de porcentajes es un indicativo en alta probabilidad de que se está utilizando D-Player. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, por ahora necesito que ustedes tengan en cuenta cómo puede ser o cómo va a ser estructuralmente este trabajo. ¿Listo? Entonces, espera yo. Entonces, esta es parte de la idea. Entonces, me voy para acá. Se me hizo la otra parte del libro que teníamos para ver. Tengamos en cuenta esto. Se me hizo acá. Epa. el de bloques. Y miremos esto un momentico. Tocó subir todo acá, chicos. Tocó subir todo, todo acá dentro de este mi drive para que me dejara funcionar. ¿Dónde me quedaron los libros? artículos, clarrón, multivariada, ya estamos ahorita. La idea es ampliar un poco acá. Ay, yo lo tenía ahorita que se me perdió. Clarón. Ah, pues aquí estaba, tampoco. Aquí estoy. Ya pongo a cargar. por aquí. Listo, chicos. Entonces, una de las historias, como yo les he dicho, dentro de esta parte, ¿sí me quedó esto? Multivariada, recursos computacionales, ayer uno no, yo tenía ahorita R, Juan Libreary, no. 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 Unito de agricultura genética a buscar. que se hizo. No. No. No, yo no guardé eso, chicos, yo lo vi anoche. R, pero falta el otro R. Solo guardo un R. Curso de reestudio. Apostillas. Ay, sí, aquí está. Me me ha asustado. Me me ha asustado con esto. Entonces, dentro de esta estructura, recuerden, me recuerden muy bien lo que estábamos viendo la vez pasada. Un diseño completamente al azar. Pues, en este me gusta más esta que hemos hecho en la foto. Y aquí una vez está puesto de una vez. Recuerden que estructuralmente, un diseño completamente al azar, pues, como les dije la vez pasada, recuerden que siempre manejan unos bloques, unos tratamientos, y que a veces se puede confundir en que a los bloques le digan repeticiones. No, ¿listo? Pero recuerden que una de las significancias de unos bloques es disminuir esa brecha que existe en lo que llamamos nosotros, pues, la heterogeneidad. Como les había mencionado, en la anterior vez, pues, lo que yo quiero es acá es que los individuos, pues, que sean, si son heterogéneos, yo los formé en grupos, ya sea por raza, por sexo o por edad. Eso es lo que me va a decir los bloques, pero cada uno de los bloques va a tener la misma tratamiento que se está montando dentro de una misma población. Recuerden que eso estábamos en estructuralmente esto. ¿Verdad? Espero que me tengan el computador. Yo ya estoy desesperado con esto. ¿Listo? Pues, estructuralmente, esto es lo que me está dando un diseño de bloques. ¿Listo? Y recuerden que en diseño de bloques lo que me hace es dar un, mirémoslo acá, dar este tipo de análisis dentro de una estructura de una Nava. Tratamientos, bloques, el error y los valores de P. Recuerden que puede que pase lo siguiente. Como en este escenario, los tratamientos me dieron diferente. Pero puede que pase este otro escenario que también me dé diferencia entre los bloques. Pero recuerden que siempre, en la mayoría de casos, me va a dar diferencia entre los bloques. Sí, me va a enseñar diferencia entre los bloques. ¿Por qué? Porque si yo estoy por edad, pues, obviamente, va a haber diferencia entre la edad de tres meses con la edad de ocho meses, de los individuos que yo estoy categorizando. ¿Listo? Y aquí vimos la vez pasada. Recuerden un poco que a varios de ustedes les aparecía esto en la prueba de 2K. Recuerden que letras iguales me generan que los tratamientos me portaron igualitos. Y entre letras diferentes es que al menos uno de los tratamientos, pues, obviamente, ese que está ahí se portó diferente. ¿Listo? Y aquí están. Pues, vuelvo y les digo, yo les paso esta postilla. Este, 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 pues, para que lo puedan hacer también. Para, en el R. Ustedes vuelve y juega. Ustedes pueden utilizar. Recuerden que estructuralmente, cuando yo trabajo en R, pues, yo trabajo con esa estructura. Véanlo. Ya es un poco diferente al análisis. De, 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 de completamente al azar. Lo único que le agrego acá es más el bloque. ¿Listo? Que eso ya varios lo vieron. Y la respuesta me va a dar lo mismo. Entonces, yo puedo trabajar. Mírenlo acá. Que es lo que yo les decía a ustedes. Listo que me descarguen el Agricolae. ¿Listo? Listo que me descarguen ese. Lo vayan teniendo ahí para poder continuar un poco. Para poder ver cómo es que nos pueden dar unos resultados un poco más diferentes y más llamativos dentro. La estructura. Otro paquete que ya ustedes lo saben es este. Puede que a veces habían varios estudiantes. Pues, ayer estoy trabajando con dos estudiantes que me decían que no les podía dar. Que no. Que tal cosa. Pero, vuelve y juega. Depende también del, del, del programa que, del R que se haya descargado. De la actualización. Depende de muchos factores que ayer estuvimos mirando. Y me toca seguir mirando con ellas a ver cómo les fue. ¿Listo? Ahora. Dentro de esta estructura. Del diseño. Completamente al azar. Del diseño. De, eso es otro que se llama SIDVAR. Este es el programa que se llama SIDVAR. Que, también es bacano para trabajarlo, pero. Pero, no, no, o sea, no, no me parece como tan simple. O sea, es bacano. Y eso es el programa de estadística. Entonces, mírenlo ustedes. Lo ponen acá, sí. También lo pueden trabajar. La verdad es que es más fácil que es. Un poquito más fácil que es. Pero, no tiene como se dice. Un peso como. Ese es un bueno. Y eso lo inventaron en la universidad donde yo trabajo. Donde yo hice mi trabajo. Entonces, es este. Sí, parece un programa de análisis estadístico. Que también utiliza. Se puede utilizar. Sí, yo lo puedo hacer. Y él maneja diferentes trabajos. Yo puedo hacer dentro de él muchas cosas. Yo puedo hacer acá. Mírenlo acá. Diseños completamente al azar. Diseños casualizados. Y móviles de bloques parcelados. Yo puedo hacer estadística de Carmen. Estadística descriptiva. Puedo hacer chapiro. Yo puedo hacer todo esto. Ustedes lo pueden descargar acá. Y es básicamente, sí. Él le va a hacer muchas cosas. ¿Listo? Y él se puede manejar. Él lo puede usted estructuralmente trabajarlo. Y él le puede decir, mire. Que no se centran paquetes. Y él necesita solo estos tres paquetes. Cuatro paquetes. Pero hoy les digo, no es la idea ahorita porque este es otro tipo de programación. Este es del profesor Daniel. De ellos dos que fueron que inventaron ese software. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ustedes también lo pueden utilizar. Y luego les digo, yo les paso esto. Y aquí hay los ejemplos. Y él básicamente, mírenlo acá. Tiene ese tipo de estructura. Y él básicamente me va a mostrar. Es una salida de esta forma. Mirelo acá. Una nava me muestra la confiante valenciana. La media me muestra el tuque. ¿Listo? Pero, como les digo, no tiene un peso estadísticamente muy fuerte en nivel de investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este que está acá. Opa, ¿qué se me hizo? Vamos a conocer estructuralmente este que se me hizo el de acá. El cuadrado latino. Este. Vamos a ver este otro. Entonces, ya con este entramos a ver otro sistema. Entonces, llegamos a ver uno que se llama diseño cuadrado latino. ¿Listo? Entonces, este, vuelvo y les digo, yo les lo actualizamos. Ahí les sacamos el tiempito para yo explicar. Obviamente, todo les queda en RStudio. ¿Listo? ¿Qué es lo que es lo que te tiene acá? ¿Ustedes qué creen? Que, les voy a hacer la pregunta y ustedes me van a decir estructuralmente qué puede ser. Ya vimos cómo era la estructura del diseño completamente al azar. Vimos la estructura de cómo era el de diseño de bloques, donde se estaban mostrando unas diferencias cuando yo ya tengo, por ejemplo, que yo tenga dos ratos para trabajar. ¿Acuerda? Entonces, mírenlo acá. Acordémonos un poco. Y ustedes me van a decir, ustedes mismos, que vuelvo y les digo, esta parte final de biostatística, esta parte final de biostatística, siempre se manejaba, pues obviamente yo era manejo en R. Todas se manejan en R. Por ejemplo, les digo, estructuralmente, la idea de esto es que ustedes logren, ay, se me cerró esto, logren manejar estructuralmente la diferencia entre los tres. O sea, yo quiero que ustedes tengan esa diferencia. Me hubiera dicho, me sentía muy feliz y ustedes me dijeran, uy, miren, esto ya quedó. Entonces, un momentito que cargo acá. Cuando no conoce el computador, me quedó perdido. Un momentito, ¿qué pasó? Ahora aquí que no descargó. No, no me acuerdan de este, de los colorcitos mientras carga esto. bueno mientras carga aquí el este para ustedes que podría ser un diseño de cuadrado latino es que cree ya saben cómo es la estructura de un diseño completamente al azar para ustedes que puede ser la estructura de un diseño cuadrado latino métale otro problema es que podría ser miren son los que hemos visto diseño ya vimos el diseño completamente al azar que se nos llamó 0 factores aprobados el diseño completamente al azar teníamos un factor que estaba metido entre el el blog y que podemos encontrar bloques incompletos por lo que es parte de la la ciudad o lo que es balanceado y tenemos otro que se llama diseño cuadrado latino que creen que puede ser un diseño para ahora qué creen que puede ser un diseño cuadrado latino nadie se puede hacer algo no importa chicos están aprendiendo le vamos a entrar más de tres divisiones acá el de completamente al azar teníamos que por ejemplo yo voy a hacer lo siguiente voy a evaluar la dieta en perros te voy a poner acá aquí estás machos machos digamos de tres meses y voy a evaluar tres dietas listo esto es una estructura de un diseño completamente al azar y voy a utilizar seis repeticiones por tratamiento entonces cómo sería esto tratamientos y voy a evaluar el peso aquí tratamiento 1, 1, 1, 1 2, 2, 2 3 3 4, 4 digamos así y aquí están los pesos ¿cierto? esto es un diseño completamente al azar que ustedes ya lo saben cómo es la estructura ahora voy a hacer lo mismo pero en vez de meter aquí te lo voy a meter aquí estás y lo voy a meter el golden pero va a manejar la misma estructura machos de tres meses tres dietas y seis repeticiones por dieta entonces tengo esto entonces ¿qué tengo acá? tengo los tratamientos los bloques que vienen siendo ¿qué? las razas y el peso entonces pues el tratamiento 1, 1, 1, 1 pongámosle cuatro perros tratamiento 2, 2, 2, 2 2 3, 3, 3, 3, 3 y el bloque ¿qué viene siendo? pues por aquí por ejemplo yo le pongo acá al tratamiento uno va a utilizar aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está al tratamiento dos aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está y aquí está y vuelve y se inicia 1, 1, 1 y después le pongo acá golden la G, la G y aquí están los pesos esas estructuras ya se las saben ¿sí o no? necesito que me respondan por favor ¿sí? claro profe si esas estructuras ya se las saben ¿cierto que sí? sí profe listo entonces ¿cómo creen que sería el de bloques? el de cuadrado latino ¿cómo creen que sería la estructura de un bloque de un cuadrado latino? mira ya está en la estructura de un bloque de un tratamiento y de esto ¿cómo creen que sería la de un cuadrado latino? ¿cómo creen que sería esa estructura? a ver lo que se le ocurran tranquilos chicos que eso están para aprender todos ¿qué puede ser? a ver aquí los de sus aportes chicos porfa ¿están por ahí? solo un compañerito Santi Santi solo me habló los otros ¿qué puede ser? ¿me están escuchando chicos? sí profe listo ¿qué puede tener ese cuadrado latino? ¿qué puede tener? mírenlo véntese en otra historia hagamos eso ustedes cuando estén afuera tienen que comenzar a solucionar problemas o solucionar una situación imaginen que yo no sé y ustedes me van a decir profe yo creo que sería por este lado o no o charles yo no supiera nada de esto ¿se rinden? bueno vamos a avanzar un poco acá entonces mírenlo ustedes me van diciendo mire cómo es la estructura dícenme eso mire cuando en el área experimentar presenta dos direcciones heterogéneas dos direcciones heterogéneas esto es cuando se presenta dos fuentes de variables indeseables dos fuentes de variables indeseables o dos direcciones diferentes acá teníamos solo una dirección diferente otra raza ¿qué puede ocurrir acá? aquí solo teníamos algo diferente otra raza aquí vamos a tener dos cosas diferentes ¿qué podría ser ahí? profe podría ser como las razas y pues no sé si estoy equivocado como la edad podría ser algo así listo colusionado lo acabas de decir esto es un cuadrado latino eso es entonces ¿qué es lo que hace un cuadrado latino? lo que me hace es que agrupa las poblaciones en dos formas en líneas y columnas los cuadrados latinos me lo dividen en lo que llamamos nosotros líneas y columnas es donde los tratamientos son distribuidos en una única vez en cada línea y cada columna y el número de repeticiones es obligatorio igual que el número de tratamientos mírenlo acá ahorita cuando lo salga tranquilos aquí lo vamos a ver entonces mire miren este ejercicio súper bien qué buena el ejemplo que tuviste eso es en un experimento en cuadrado latino sobre la alimentación en cerdos fueron estudiados cuatro raciones les voy a tomar foto a esto y se van a dar cuenta que es fácil chinos ustedes ya van a poner esa estructura en la cabeza pero juro que ustedes la van cogiendo con el momento la van cogiendo ya la tienen mírenla acá listo miren acá esa estructura en un experimento de cuadrado latino en la alimentación fueron estudiadas cuatro raciones fueron estudiadas cuatro raciones o sea cuatro tratamientos listo qué fueron maíz sorgo maíz más un complemento más sorgo más un complemento cualquier tipo de sorgo más un complemento que se está eso es lo que tenemos en un cuadrado latino miren tenemos las cuatro dietas maíz sorgo y sorgo cierto cuatro tratamientos y cada parcela miren lo que me hizo acá contenía cinco animales y fueron utilizados cada parcela cada conjunto de animales fueron utilizados en cada corral habían cinco animales y fueron utilizados cuatro razas diferentes entonces aparte eso tengo acá cuatro razas que puede ser raza uno raza dos raza tres y raza cuatro y fueron utilizados cuatro rangos de pesos le ponemos así cuatro rangos de peso cuatro rp entonces fueron peso uno ponemos acá peso dos peso tres y peso cuatro listo si ustedes se dan cuenta se llama cuadrado latino ¿qué me va a decir cuadrado latino? pues que me genera como su nombre lo indica un cuadrado si ustedes se dan cuenta tengo cuatro tratamientos cuatro razas y cuatro pesos diferentes si yo llega a tener cinco pesos diferentes ya no sería un cuadrado latino ya toma otro tipo de estructura que es factorial que eso lo vamos a ver un poco más adelante pero como ustedes ya saben le estoy diciendo su nombre me lo indica cuatro pesos digo cuatro veces cuatro tratamientos cuatro razas cuatro pesos es como si yo me fuera para acá lo que tú dijiste voy a trabajar puede ser cuatro razas de perros aquí está golden labrador y dalmato y voy a trabajar cuatro dietas dieta bar concentrado uno nutranubes concentrado dos hirs concentrado tres royal can y voy a trabajar cuatro diferentes evaluaciones dentro de esto que puede ser cachorros de uno a dos meses a tres meses cachorros de cuatro a siete meses perros de siete a un año y perros mayores de un año si ven mírenlo cuatro 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 es cuando yo tengo ese tipo de estructura ya mi cabeza se va para un diseño cuadrado latino porque tiene cuatro 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 listo profe puede tener tres 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 sí puede ser tres razas tres dietas a probar y tres rangos de peso listo por ejemplo en diseño cuadrado latino ahí yo no puedo trabajar digamos como una variable del sexo porque lo que tienen animales obviamente son macho y hembra entonces ya me quedaría cuatro cuatro y dos porque es macho y hembra yo no puedo trabajar pero si logro trabajarlo por ejemplo cuando yo esté evaluando por ejemplo machos castrados machos enteros y hembras enteras ahí sí lo puedo tener cierto porque la respuesta puede ser diferente o puedo tener hembras ya con oveh entonces ya serían no son cuatro sexos sino cuatro clasificaciones reproductivas macho castrado macho entero hembra entera pongámoslo así y hembra con oveh y ve ella puede trabajar un 444 pero tengo que tenerlas con una división que haga que haya un diferencial dentro de esos mismos individuos listo y eso es lo que genera un diseño cuadrado latino mírenlo acá entonces miren lo que tiene acá una de las cosas particulares es que por cada línea si me vuelvo por acá qué pena con ustedes mírenlo acá el número de repeticiones es igual al número de tratamientos listo y los tratamientos deben ser distribuidos los tratamientos deben ser distribuidos una única vez por cada línea y por cada columna una única vez mételo mírenlo acá pongan cuidado acá miren lo que yo hice lo primero que yo voy a hacer es que ya tengo las cuatro dietas tengo las cuatro dietas ta 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 listo eso es lo primero que yo digo lo último que yo voy a organizar como es cuadrado latino puedo poner acá de razas raza 1 raza 2 raza 3 raza 4 esos son cerdos perdón la foto son cerdos listo son cerdos tengo cuatro franjas de peso que yo estoy trabajando y estoy trabajando con cuatro razas diferentes entonces tengo una franja de peso entre 30 y 36 kilos de peso otra franja de peso entre 37 y 47 otra entre 43 y 47 y otra arriba de 47 ¿sí ven? entonces ya tengo esta y esta de una vez tengo esto si ve que me formó un cuadrado vea cuatro por cuatro por eso se llama cuadrado latino y en cada uno de estos me dice que por cada columna y por cada fila solo se debe repetir una vez el tratamiento entonces mire y verá por cada uno mire lo que yo les acabo de decir por cada fila y por cada columna se debe repetir solo una vez un tratamiento mírelo acá en el rango entre 30 y 36 de la raza 1 mirelo acá cayó el tratamiento A ¿sí ven? en el rango entre 30 y 36 sigue el tratamiento B entre rango entre 30 y 36 sigue el tratamiento C mire lo que está haciendo acá entre rango entre 30 y 36 el tratamiento D ¿sí ven? ¿qué quiere decir? que al rango 30 y 36 le tocó los 4 tratamientos ¿sí ven? o sea estoy cumpliendo con los 4 tratamientos ¿listo? ahora mírenlo aquí la raza 1 les tocó el tratamiento A también a la raza 1 le tocó el tratamiento B y también le tocó el tratamiento D y el tratamiento C ¿sí ven? ¿sí ven lo que me está haciendo esta diferencia entre la población? eso es lo que me está diciendo mire para cada una de las cajitas solo una vez se está repitiendo el tratamiento ya sea por una línea o por una sola columna ¿sí ven? mírenlo acá entre rango entre 30 y 36 solo apareció el tratamiento A mírenlo acá entre rango entre 47 o más solo una vez apareció el C ¿sí ven? no me aparece más y lo mismo perdónenme me acabo de borrar todo esto entre la raza 4 solo una vez hay unos animales que tienen el tratamiento B ¿sí ven? ¿y qué es lo que me está diciendo? este es el peso medio de la población ¿qué me está diciendo? que en esta cajita aquí yo tengo 5 animales mírenlo cada parcela eso es como es una parcela o sea cada parcela tiene 5 animales y esta es la media o sea habían 5 animales los sumé y los dividí en 5 y me salieron que la media de estos individuos era 35 que estaban con la dieta A en el rango entre 30 y 36 de la raza 1 ¿sí ven? ahora mírenlo acá la dieta A ahora entre rango 37 y 42 de la raza 4 la dieta A entre rango 43 y 46 con la raza 2 y la dieta A con animales mayores de 47 y están con la raza número 3 ¿sí ven? a todos los animales les tocó a todos los individuos les tocó cada dieta les tocó a cada raza y a cada rango de edad ¿sí se dieron cuenta que nos tocó para cada raza y para cada rango de edad? o sea ahí no me está generando ¿listo? nada más ¿listo? ¿sí vieron la estructura como era esta particular chicos? ¿sí? sí profe antes solo me responde lo de André y André ¿todo bien? ¿todo me entendieron? sí profe listo es una estructura facilísima de verdad entonces ¿uno cómo lo hace? ¿uno cómo lo organiza? uno lo que organiza es la siguiente forma y con esto pues dejamos aquí para que alcancen a listarse para que alcancen a salir a su a sus trabajos del día de hoy mire estructuralmente cómo sería miren yo tengo que levantar seguidamente las hipótesis obviamente el próximo viernes yo les entrego a ustedes todo lo que tenga que ver con ¿con qué? con con los códigos y todo eso porque yo ya creo que ya el próximo viernes ya tengo mi computador ojalá ¿listo? ¿y yo qué tengo que hacer? levantar las hipótesis ¿listo? es lo primero que yo tengo acá vean las reacciones presentan la misma ganancia de peso aunque sé que es hipótesis de igualdad hipótesis de alternativa por lo menos dos reacciones presentan efectos diferentes en la ganancia de peso de los cerdos y miren yo cómo estructuro estos datos la misma estructura que tenía anterior mírenlo razas razas o líneas de cerdos por eso lo pongo en la línea si ustedes se dan cuenta no confundir acá las razas van por toda la línea ¿sí ven? raza 1 en esta línea raza 2 en esta línea raza 3 en esta línea raza 4 en esta línea y las columnas las columnas son los pesos ¿sí ven? para que se den cuenta la línea las razas son las líneas o sea las horizontales ¿listo? líneas y las columnas son los pesos ¿listo? esto es lo que me está diciendo con esto miren que es la misma estructura miren a b d c a b c d ¿y qué tengo acá? cosas muy particulares vea 35 más 33 más 28 más 28 124 15 más 40 más 29 más 14 98 31 36 más 20 más 27 114 19 más 46 más 39 más 12 116 ¿listo? la sumatoria la sumatoria de estos cuatro me da 452 ahora mire verá tiene que dar por los dos lados el mismo dato 35 35 más 15 más 15 más 31 más 19 100 33 más 40 más 36 más 46 155 28 más 29 más 20 más 39 116 28 más 14 más 27 más 12 81 y su sumatoria me tiene que dar igual 452 eso es recuerden que eso lo puede hacer uno estructuralmente para poderlo entender pero yo necesito ir obviamente organizarlos en Excel para poderlos enviar para donde para RStudio ¿listo? eso es lo que yo puedo comenzar a trabajar dentro de una población ¿listo? eso es lo que yo ¿qué puedo tener también yo acá? yo puedo hacer lo siguiente yo puedo por ejemplo armar un cuadro auxiliar para tener el total de los tratamientos si quieres en un cuadro auxiliar mírelo acá tratamiento A cuánto pesaron todos ¿qué es lo que está haciendo acá? comienza a sumar 35 más 29 más 46 más 127 yo quiero mirar cuánto pesaron los de tratamiento A también yo lo puedo hacer mírelo acá 35 más 29 más 27 más 46 137 yo puedo hacer la misma estructura que les acabo de decir eso me da 147 la sumatoria de los tratamientos A que es esto que tengo acá ¿listo? y de ahí para allá desenvolvemos lo que llamamos nosotros el análisis de varianza entonces lo primero que tenemos que hacer es el factor de corrección ¿de dónde? dice 452 mírelo acá y ya saben que la misma estructura es lo mismo de ahí para adelante chicos si ustedes cogieron completamente al azar de ahí es igual dividido 16 la cantidad de cajas que tengo dentro de esta población vealos 16 ¿por qué? pues si tengo 4 a 4 4 por 4 pues 16 por eso es que me sale acá lo que llamamos nosotros el 16 aquí me sale el factor de corrección lo primero que yo hago es suma de cuadrados totales ya saben cómo es la estructura pues mírelo acá voy a llevar un poquito para acá y con este pues dejamos para que a ustedes les salga bien esta parte mire que es la misma estructura que tenemos trabajando suma de cuadrados totales es cada uno de los pesos elevado al cuadrado vea cada uno de estos elevado al cuadrado 35 más 33 hasta el 39 más 12 esto es la misma estructura desde el principio menos el factor de corrección ¿cuánto me da la suma de cuadrados totales? 1503 ¿listo? tengo que la suma cuadrada de tratamiento pues como es 4x4 siempre me va a quedar un cuarto si tengo un cuadrado latino 3x3 me va a quedar un tercio si tengo 5x5 me va a quedar acá un quinto ¿y cómo está? mírenlo acá suma de cuadrados de los tratamientos 137 ¿dónde salió? fuera que yo les había dicho que era como yo sumar porque tratamientos ahora tú vas a tener en cuenta solo tratamientos es como sumar yo acá 35 más 46 más 29 más 27 mírenlo acá o sea esto me da 137 al cuadrado voy sumo después las B 15 más 33 más 20 más 12 esto me da y lo leo al cuadrado para A para B después miro el de C 31 más 40 más los otros me dan 138 más 97 al cuadrado de D menos el factor de corrección que ya lo tenemos y aquí me sale lo que llamamos nosotros la suma cuadrados de tratamiento ¿listo? eso es muy parecido al que hicimos en cuadrado en el de diseño completamente al azar y partes de bloques ahora mire lo que se me agrega acá suma de cuadrados de líneas un cuarto ya saben por qué les dije y mira el de líneas ¿por qué 124? acuerda que yo les dije tengan en cuenta vean línea ¿cuánto me sumó la línea? 124 de la raza 1 la línea de la raza 2 98 la línea de la raza 3 114 116 míralo acá 124 98 114 116 cada uno al cuadrado menos el factor de corrección me da 89 y lo mismo hago para columnas o sea míralo acá 100 155 116 y 81 aquí no lo tengo pero mire verán que es tal cual como lo estoy diciendo columnas 100 155 116 y 81 míralo acá y 81 míralo acá 181 y el cuadrado residual pues ya saben que es el residual es igual a tratamientos al total menos los tratamientos aquí no es bloques sino acá es menos filas y columnas entonces acá es restarle a todo y el resultado me da la suma de cuadrados y tenemos esto el análisis de varianza listo y mire lo que me da acá ya se me pone un poquito más grande el análisis de varianza ya tenemos los tratamientos las líneas las columnas y el recibo y tengo 4 por 4 todos me van a quedar 3 por 3 porque es un grado de libertad menos 1 ¿no? 3, 3, 3, 3 ¿listo? suma de cuadrados ya lo sabemos ¿qué tenemos aquí particular con esto? y hasta aquí vamos a dejar para que alcancen a alistarse para que alcancen a salir miren ¿qué tenemos en esto? grados de libertad acuérdense que es como 4 por 4 acá uno le resto 1 me queda 3 ¿listo? me quedan 3 el total ya saben por qué tengo 16 individuos menos 1 15 menos 9 porque vea 3 más 3 más 3 9 15 menos 9 6 acá ya tenemos la estructura de cómo sacamos mirenlo acá los totales los tratamientos y las líneas tratamientos líneas y columnas ya sabemos que la diferencia o sea a este le restamos este este y este me da residual y tenemos acá el otro lo mismo vea cuadrados medios este dividido este me sale este valor este dividido este me sale este valor este dividido este me sale este valor y este dividido este me sale este valor y cómo tenemos el f la misma historia este dividido este dividido en este me sale este este dividido en este me sale este este dividido en este lo mismo que completamente al azar y miramos el de la tabla pues obviamente en el de la tabla que voy a mirar 3 grados en columna en denominador y numerador y denominador cuánto me da 4.76 y ya volvemos y jugamos la misma cuestión tengo en cuenta el p valor si ven todos dieron por debajo del 0.05 que quiere decir que si hay diferencias significativas entre los tratamientos hay diferencias significativas entre las razas y hay diferencias significativas entre los pesos o sea es un tratamiento que realmente pues si genera diferencias en todo lo que yo esté y ahí vamos a dejar un poco para poder comenzar a mirar cuáles son las dietas o los tratamientos que se portaron diferente recuerden acá a mí no me interesa yo como bloqueé yo como hice líneas y columnas a mí lo que me interesa es si el tratamiento hizo o no hizo efecto y él me dice si hizo efecto pero obviamente yo voy a tener diferencias entre los pesos porque si yo estoy haciendo una dieta pues un perro cachorro de 3 meses me va a pesar diferente a un perro de mayor de 12 meses ¿no? pues obviamente me va a dar diferencia pues sí por sí porque un cachorro puede pesar que 5 kilos y un adulto puede pesar 22 entonces ahí me va a dar la diferencia por eso me dice acá que si hay diferencia ¿listo? lo mismo me dice entre razas porque hay diferencia entre la respuesta porque las razas pues pueden tener diferentes formas de de tener respuesta a las dietas pero lo que yo estoy evaluando es el concentrado digo las tratamientos porque lo que me interesa es mirar perdónenme acá si hay diferencia entre el maíz el sorgo o la dieta maíz más complemento o la dieta sorgo más complemento y sí me está diciendo que si hay diferencia y eso que me hizo acá básicamente me hace una prueba de tu qué entonces mire me está diciendo hombre el tratamiento C y el tratamiento A se portaron iguales letras iguales que tratamientos iguales el tratamiento D y B son diferentes y cuáles eran los animales que tuvieron mayores pesos para este experimento fueron quienes el tratamiento C y el tratamiento A eso es lo que me está diciendo en cuanto la ganancia de peso de las raciones para los cerdos ¿listo? ¿listo chicos? Sí profe Sí profe Listo entonces como tareita por favor descargar los dos programas ¿listo? D-Play y Agricola ¿listo? Los dos que tengan y los que no han terminado la tareita por favor me la hacen llegar y por favor les solicito que vayan enviando pues lo que lo que tenga que ver con la cuestión de vayan ensayando lo de bloques ¿listo? y yo creo que ya para el próximo viernes ya tengo el computador ya con el rito y entonces allá podemos trabajar ¿listo chicos? Ya con eso yo creo que quedamos bien en teoría en esta parte Listo profe Listo entonces que les vaya muy bien en la práctica ¿listo? Vale profe gracias Bueno corran a ver Chao pues Chao profe Hasta luego chau